El personal especializado de la Policía Nacional detonó una granada de guerra que fue encontrada ¿dónde? En la puerta de una vivienda. Los agentes procedieron primero a aislar la zona, por supuesto, y luego proceder a la detonación de esta granada. El estruendo que ustedes han escuchado en estas imágenes se escuchó a varias cuadras de distancia. Según la policía, un grupo de extorsionadores dejó este artefacto explosivo en la puerta de la casa de un empresario dedicado a la venta de material de construcción para amedrentarlo. Estos sujetos estarían exigiendo a la víctima el pago de unos 30 mil solo para, supuestamente, brindarle el servicio de seguridad.